a todas, a todos, muchas gracias por estar aquí, sé que también tenemos a muchos colegas conectados y conectadas. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de reunirme con todos ustedes en esta primera semana de la nueva gestión y antes que nada quisiera extenderles un saludo muy fraterno de la doctora Claudia Sheinbaum, quien me ha pedido que les extienda a todos su abrazo afectuoso en este inicio de una administración histórica en la que me ha otorgado el enorme honor de encabezar este sector al que aprecio tanto. Así es de que asumo esta responsabilidad con enorme gratitud por la confianza que me ha conferido la doctora Sheinbaum y la verdad es que con ella me hermanan muchas luchas y entre otras esa común sensibilidad sobre el desarrollo sostenible con igualdad. Y yo quiero agradecerle justamente a la doctora, esa mujer científica, tenaz defensora de una política energética con contenido ambiental y a la mujer política humanista que se ha convertido en nuestra primera presidenta mujer en 200 años. Yo creo que eso, eso es un orgullo. Y como ella dice, no llega sola, llegamos todas. Y eso me parece muy importante. Muy importante. Rompimos el techo de cristal, así es que cuidado porque hay vidrios, ¿eh? Y no se vayan a cortar. Y porque la verdad es que creo que ha sido muy hermoso todo este proceso, que todavía quizá tenemos que asimilarlo porque es un proceso realmente histórico. Y su encomienda es justamente la que nos ha dado a ustedes, a mí y a nuestro equipo, que en un momento más voy a presentarles, porque nos está dando esta tarea de jugar un papel en la vida pública que yo creo que es insustituible. Vivimos un momento histórico, esa es la verdad. Y yo llego a esta secretaría y la siento como mi casa, como una casa propia, porque yo estoy volviendo al espacio de mi militancia original. Hoy nos convoca esta responsabilidad en esta trinchera, ¿no? Que atiende, yo creo que, uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, que es el resguardo del entorno que ha de ser el hogar de mexicanos y mexicanas por venir.